y otavich ni me gusta y me disgusta siempre que gane es de mis preferidas mira que yo odio pero odio muchísimo hacer spam muchísimo 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 pero coño apoya apoya a la comunidad española apoya darle a la gente que hace vídeos pues dale like es coño que sólo vale el autobús cincuenta céntimos calla nacho directitos a la casa a la casa vale tomamos posición en la casa no miento o sea en los graneros en la casa no coño que soy yo tonto sí que está metido ahí la escuadra no está cumpliendo tanque 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 enemigo marcado y si no te preocupes que ya si no ya lo monto yo allí impacto al tanque camión 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 gente por el agua gente por el agua gente por el agua cuidado cuidado uno muerto tanque castellano nuestro así calor de la gran cric que peña otro muerto otro muerto hay que buscar el garría o por fuera creo que está pasando un camión por el río sí 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 ah me han pillado el camión este hay que cargárselo no es un camión es un panzer es un panzer hombre por supuesto si quieres quédate de arriba no pasa nada no sé tú qué harías bajada de frente más porque nos trajeron el planco y ya está marco tanque te acercas y con el clic derecho se lo tiras encima en la parte delantera así no van a ver de hecho con el clic derecho suavecito no sé si ha matado a alguien a vuestra espalda que mal tío que mal vale uno muerto uno muerto quita de ese garrí a mano me ha encontrado algo por aquí tío se han puesto a flanquear sin ningún sentido por donde voy yo ahora mismo nosotros estábamos ya en el gran kick y se han puesto a hacer así pues aguanta la línea vamos a quitar un garrí vamos a ver si quitamos el siguiente hacemos algo pero es que esto tío de tirar por delante va a empezar a quitar cosas y que no aguanten el punto anterior la misión es llegar a WN4 e intentar quitar los garrí vale ya sabemos que nos puede salir mal seguramente aquí en colina vayan a hacer en esa casa no hay nadie y arriba tampoco opi fuera vamos chicos dentro de este granero y luego pasamos a buscar al segundo granero primero a este vale alemán que ve ahí pues dos tiros en el pecho y uno en la cabeza como no puede ser que tengan garris tío ah lo estás quitando vale perfecto desmantelando garrí de WN baterí voy a intentar llegar a baterí por la espalda ojo por aquí ojo por aquí uno muerto uno muerto pensad pensad que las balas que nos llegan puede ser de nuestros amigos que son balas perdidas vale no os rayéis con eso venga al ataque chavales al ataque sin miedo eh recorremos las trincheras como si fueran nuestras disparéis sobre nosotros eh que estamos ya en el punto marco tanque quitando su play vale tanque fuera tanque fuera buscad el garris buscad el garris muy buena eco eh muy buena vamos a remontar cojones venga a limpiar las trincheras por favor ese es el espíritu joder venga que esto está hecho coño como hemos pasado la valleta ya por aquí vamos jajaja en los pies está calentito he lanzado suministros en en la batería dos fuera izquierda tenéis ahí al suelo vamos vamos tiro granadas para intentar avanzar lo máximo eh peña que tiro en mi pin en mi pin en mi pin a ver si llego por favor que llegue que llegue no no vale de todas formas haría falta poner otro otro voy a lanzar un minuto ya para mantenerlo detrás del garrison detrás del garrison detrás del garrison humo al al opi cuando podáis vale vamos a ver que voy a lanzar el recon entre h y g vale están entrando por el del a batería perdona comandante si si vale ahí lo tenéis en el mapa chicos claro hay que tener un garrison por ahí vale no pasa nada tranquilo está puesto como el culo vale perfecto vale perfecto donde estaba yo hay peña ha quitado unos pos si lo veo lo veo lo veo me ha matado me ha matado nos vienen por encima por el norte del punto si me ha quitado gente pero ahí sigue habiendo peña o sea es que es que es increíble que frustración de partida ya que se puede quitar el garrison el opi este ya está está entrando por g4 garrison de batería levantado voy a enviar los suministros detrás por si acaso vale nos quitan ese otra vez voy a enviar los suministros ahí detrás tenemos suministros por todos los lados ahora mismo aquí en batería opi fuera opi fuera cabrones mejor vale chicos este opi fuera garry localizado chicos chicos cubridme voy a intentarlo no voy a durar nada pero por favor metedle a la casa en la casa hay una mg en la casa hay una mg supresión 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 wow 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 vato es que no podemos mover nosotros da igual estamos aquí de torreta mete más mete más mete más hacia el arbusto hacia el arbusto hacia el arbusto hacia 2.12 es lo que vamos a hacer no vamos a hacer a las casas a las casas que están metidos ahí es la trinchera es la trinchera es la trinchera vamos vamos chico atrás están juntos todos ahhh vamos 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 limpiando trinchera limpiando trinchera limpiando trinchera no 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 hace falta no hace falta que bajéis tomas posiciones aquí por favor vamos vale vale agotamos agotamos a tope vamos recargar y nos vamos a ir por aquí por el lado derecho del arbusto pollo tirate por aquí tirale por ahí tomate eres un grande que lo sepas eres un grande por mitad de la llanura había peña eh amplio el humo amplio el humo a tu lado a tu lado a tu lado azor al otro lado del árbol detrás tuya en mi cuerpo en mi cuerpo en mi cuerpo vale está muerto venga para delante si eso es locuras me de y nacho porfa prepara prepara la granada mejor ahí tienen algo aquí un garri un opi no se lo que es tengo un tanque un tanque un tanque tengo tanque en mi posición mira a ver si encuentras algún opi algún garri o por ahí tanque en mi posición opi fuera dos opi fuera dos opi fuera dos opi fuera si se va eh hostia acho 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 antes de que te vayas póngame el garrizo ahí atrás por favor no puedo no puedo no puedo no puedo ahora mismo ha cogido mucha posición no puedo volver tío tengo aquí un tanque jodidísimo lo podríamos reventar eh reventar el tanque reventar el tanque reventar el tanque a mandar suministros otra vez traído un poco distraído en g3 o voy a enviar voy a enviar suministros también a g4 vale distanciados para que tengáis cuadras después va ahora si se está animando la cosa muerto es que está siendo una partidaca que aunque ha empezado como el culo chapo tu chapo y señor así se cambian las cosas nos han quitado garrison de g5 eh ha vuelto literalmente muerto la ametralladora eh buena eh tu esto serpón en ello esta mujer sigue sigue por por d hasta arriba el topo hasta d3 intuyo que ese bombardeo no era nuestro para mi es un placer morir por una artillería amiga excepto si la dispara a alguno de estos que me tocan los pelotas duv debo arrepo quitando tu pelotas uuu hua uuu quita los supply porfa quita los supply gileri Buena Ni idea No te pares con eso, no te pares con los nodos Buenísima, eh Venga, que tomamos Venga, ahora a defender como loco Vale, os he sacado un costeamiento de suministro Cúbreme En la esquina de la derecha por fuera En la esquina de la derecha por fuera Lo tengo ahí en la esquina, en la esquina Granada Todavía queda batalla dentro de WN, eh Hay que meternos aquí Te lo digo porque nos va a servir de radar Yo voy a poner cuatro garrisons alrededor Hace falta meter granadas ahí La intención es esa, poner cuatro garrisons alrededor del punto Pero no cuando yo estoy entrando, cabrones Pero no cuando yo estoy entrando, cabrones La orden es quedarse a defender Ya está Comandante, te intento poner otro en F1 Cristian, Cristian Joder, tío Hay que limpiar batería Nos entra en WN Defender ahí la posición a tupe Hay una roca en batería No, no, no Uno fuera Entra en WN, replegaros a WN, por favor Intentan flanquearnos por arriba, por el norte Cuidado, tiradme de atragamiento Ahí en la zona, vale A ver si no os mato a ninguno, creo que Sí, lo he visto Sí, están entrando para el punto A ver si puedo marcar Me están disparando, pero no veo nada, tío Uy, no, ahí no Me han reventado Creo que nos los hemos quitado Hay uno de fuera Esas moscas hay que quitarlas tanto antes Porque si no... Están asediando el granero, eh Vale, chicos, esa defensa muy bien, eh Creo que me lo he cargado Creo que me los he cargado, eh Creo que sí Habría que buscar el OPI Sí, hay que buscar el OPI Hostia, me he comido Vale, eh, eh Chicos, eh Intentar... Vale No sé que he escuchado, eh Vale Nats Tiro... Tiro humo Uno muerto Lo están quitando, eh Avanza, avanza, avanza Pues meteros ya Ostia Limpia toda la trinchera que pueda Por aquí no tienen que tener OPI No podrían ponerlo Así que lo que matemos... Hay una mina aquí Muerto Muerto Hay una MG... Eh... Venga Vamos a seguiros un poco, ¿vale? Vale, vale, sin problema Hay una OPI, hay una OPI Tiro granada, no mováis Hay bastante, sí, perdón Vale, por esa planta hay bastante peña, ¿verdad? Eh... Jao Casi activo Vale, no pasa nada Si tenemos ahí los... Atacando con AUT Lo tiene impacto Vale Hostia Ve poco a poco y con seguridad, por favor ¿Lo tienes ahí, Azor? Granadas por encima de la casa, chicos Ya, marca, perdida hay que aguantar ya no te levantes venga vamos estoy limpiando opis opis uno quitado dos opis fuera perfecto chicos hemos tomado hemos tomado el sur hemos tomado el sur hemos tomado el sur perfecto para aguantar vamos 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 cristian vamos a limpiar otro opo fuera limpisimo limpisimo genial grande grande que micrófono lleva es que parece que lo llevan en el culo recibido voy para el norte comandante me paso a G3 y F3 llego llego en mi cuerpo llego a la izquierda muy buena chavales muy buena muy buena recupera el norte genial vamos a mantener aquí a ver si lo pillo no 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 Outpost fuera, Outpost del Norte fuera Otra vez No, si les voy a lanzar Uff, aquí hay gente, aquí hay gente Bueno, espera, que les mando un ametrallador Aquí hay gente, aquí hay gente Por ahí, cuidado Aquí hay gente Uff, me he quedado sin munición Tener cuidado con el Garrison, que está ahí, vale, la marca El sur del complejo Cuidado, cuidado con el Garrison Mierda, 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 mierda No tengo, no tengo Vale, vale, vale Chicos, esto está ganado, eh Esto está ganado, chavales Me enhorabuena totalmente Hemos ganado, hemos ganado Esto ha sido una remontada, vámonos Muy buena Muy, muy buena Garrifora Es de Garrifora bueno Todas las partidas, hay cubriflancos, los Garrison, todo Se aprende a base de palo, pero bien Y señor De las mejores partidas que juegan Ah, mierda Atrás Uy Sí Me es muy buena Muerto el que estaba en el camino adelante Ah, 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 ah Ah, no, si ya lo Si estaba claro Bueno, 18 segundos ya ni salgo Sobre todo a Tomate Genial Tiene mi medallica Genial a todos, chicos Un placer Bueno, bueno, dejar de lamernos los culos Que aquí hemos todos apretado Muy buena, sí Vamos a ver cuánto he matado Bueno, mi medallica a Tomate Se lo mereció Y... 66-32 66-32 Y 12 estructuras destruidas Madre del amor hermoso Estas partidas son las que merecen la pena Totalmente Y señor Muy grandes Bueno, pues ya sabes Yo creo que este vídeo Si lo has acabado Se merece esto Total Y... Y me daría ganas de dejar el vídeo hasta los 30 minutos Pero no hace falta Genial Totalmente Genial Y recuerda Recuerda Hostia que zoom, chaval Recuerda Del... Suscribes, eh Que te cagas A mi Y a mi gata